¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ándale, cabrón! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dale vuelta! ¡Abajo! ¡Su gancho de izquierda, mijo! ¡Chava! ¡Salga con su mano arriba, eh! ¡Vamos, mijo! ¡Abajo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chava! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Allí! ¡Tú, güey! ¡Tú! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo, mijo! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Oper! ¡Oper! ¡Eso! ¡Lladeándolo, lladeándolo! ¡A la distancia, cabrón! El muchachito ese de la mochilita azul ¡Restírate a un lado, por favor, no! Dos personas nada más por esquina, por favor ¡Nada, nada, nada! ¡Quebre su cintura, mijo! ¡A la izquierda! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo, mijo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Otra vez, mijo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oper, eh! ¡Oper! ¡Abajo! ¡Abajo, mijo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Diez segundos! ¡Vamos, chavas! ¡Cierre, mijo! ¡Cierre! ¡Diez! ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Vamos, chaviz! ¡Vamos!